¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este sentido, la novedad más importante de la jugabilidad es que a la hora de dirigirle zoológico podremos alternar entre dos vistas, una área que nos permitirá ver todo desde el cielo muy bien la línea de lo que suele ser habitual en los juegos del género Yutra, donde controlaremos a nuestro personaje en tercera persona, siendo posible recorrer así el parque tanto a pie como conduciendo algún pequeño vehículo. Básicamente nuestro objetivo será crear el mejor zoológico que podamos imaginar y para ello tendremos completa libertad a la hora de construir y colocar cada una de las instalaciones del parque donde nosotros deseemos para poco a poco ir dándole forma. Tendremos que situar ya no solo los recintos en los que vivirán los animales, sino también otros edificios como las instalaciones para el personal, los puestos de comida y entretenimiento o incluso los baños, para que el público que nos visite siempre tenga cubiertas sus necesidades. De igual forma también tendremos el control de otros elementos como la decoración del zoo, el precio de las entradas o el realizar campañas publicitarias para captar la atención del público y de esta forma lograr más visitantes, lo que a su vez nos permitirá obtener mayores ingresos para continuar ampliando nuestras instalaciones. Aunque por supuesto lo más importante será la adopción y el cuidado de los animales, a los cuales siempre hay que mantener bien alimentados y limpios, preocupándonos igualmente de su aclimatación y de que estos sean lo más felices posibles teniendo juguetes que los distraigan y otros animales de su misma especie con los que relacionarse. Sobre esto último cabe indicar que el título incluye más de 100 especies de animales diferentes y siempre podremos interactuar con ellos de forma directa, dándoles de comer con nuestras propias manos, bañándoles o incluso sacándoles fotografías que iremos guardando en un álbum. Hemos de destacar que el juego da soporte opcional para el uso del Kinect, por lo que casi todas las acciones también las podremos realizar mediante nuestros propios movimientos o a través de comandos de voz, algo que nos recuerda mucho a lo que en su día vimos en el juego Kinectimals. Asimismo, para facilitarmos parte del trabajo que requiere llevar el zoo, también podremos contratar empleados que se encarguen de algunas de las tareas, como por ejemplo cuidadores que rellenen los comederos de los animales, conserces que se ocupen de la limpieza o expertos en la reproducción, los cuales aumentarán la posibilidad de que nuestros animales tengan crías. Como en todo buen juego de simulación existe una rama de investigación, ya que para poder construir la mayoría de las instalaciones o poder criar muchos de los animales, antes deberemos llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Por lo demás os contamos que el juego nos ofrece tres modalidades en las que jugar, un modo campaña en el que deberemos superar 20 escenarios divididos en 6 categorías, un modo reto en el que hemos de dirigir el zoo cumpliendo los desafíos que se nos propongan y un modo libre en donde dispondremos de dinero infinito, por lo que podremos dar linda suelta a nuestra creatividad sin preocuparnos de la gestión económica. Además, uno de los puntos más atractivos del título es que está bastante orientado hacia el componente multijugador online ya que hasta cuatro amigos pueden colaborar para dirigir un mismo zoo de forma conjunta el cual permanecerá en la nube para que todos tengan acceso a él. También será posible donar nuestros animales a zoos de otros jugadores y también recibir donaciones de estos para de este modo intercambiar especies según las necesidades de cada zoo. Aunque hay que aclarar que solo es posible jugar de forma cooperativa con usuarios que tengamos en nuestra lista de amigos de Xbox Live y no con jugadores al azar. Sin embargo, llegados a este punto hemos de comentar el que es el principal fallo del juego ya que independientemente de en qué modo se juegue la dificultad es siempre bastante baja resultando muy sencillo hacer crecer el zoo y ganar dinero sin que en ningún momento esto nos suponga un auténtico reto. En general hay muy poca profundidad en la gestión económica lo que nos indica que en esta entrega de la saga sobre todo se ha buscado atraer la atención del público que aún no cuente con demasiada experiencia en títulos de esta temática. Finalmente a nivel técnico el juego nos presenta un look bastante atractivo siendo todo un ejemplo de cómo adaptar un género como el de la simulación empresarial a las posibilidades gráficas que nos ofrece una consola de nueva generación. Destaca por encima de todo el sensacional modelado de los animales los cuales nos han sorprendido por su alto nivel de realismo. En conclusión, es de lavar el buen trabajo realizado por la desarrolladora a la hora de llevar la popular saga Zodikun a Xbox One valiéndose del potencial técnico que ofrece la consola así como el gran aprovechamiento del uso del Kinect. Se trata de uno de los títulos de simulación económica con mejor apartado visual que hemos visto hasta ahora teniendo también una parte que resulta muy educativa. Aunque lamentablemente la baja dificultad del juego hace que no sea en esta ocasión el más idóneo para los auténticos aficionados a la estrategia de gestión que busquen un desafío a su misma altura. Está mucho más orientado para aquellos que desean iniciarse en el género por primera vez y sobre todo para los más pequeños de la casa quienes sin duda se lo pasarán en grande interactuando con los animales de su propio zoológico virtual. ¡Gracias!